Música Uno empieza a trabajar un tema, creo que lo primero que hace es delinear quiénes son los actores de ese tema. En los temas de género, por ahí creo que el tema de buscar los actores es, a mi juicio, es más apasionante porque están en la sociedad civil. Y aparte, como es un tema hoy muy en la agenda, están en la sociedad civil y en ebullición. Música Música Volver a escribir de cosas que venimos escribiendo, obviamente la realidad es cambiante, no es que uno hace la misma nota. Pero a veces para quienes llevamos 15 años trabajando los mismos temas, hay cosas que hoy la sociedad las está descubriendo y que para nosotros ya están, digamos, volver a escribir de esto, volver a escribir del ciclo de la violencia. Y sin embargo, hay una necesidad porque hoy cuando uno escribe lo lee más gente, hoy cuando uno, ese tema está más agendado. Entonces es muy importante seguir, digamos, batallando porque esos temas sean visibles. Música